Claro, claro, en algún momento entendemos que no alcanza para todos, y ahí lo mejor es quedarse en casa, o como tú decías Patricia, hay mil formas de, a ver, suplir una mascarilla de las formales por un pañuelo, o adaptar algún trozo de tela, hay infinidad de soluciones, pero dejar de usarla porque me incomoda, no parece ser la respuesta, y la municipalidad... Y la municipalidad tiene que... Las autoridades deberían exigirlo ya, en esos espacios sobre todo. Así es, y hay que también señalar, Ricardo, que los dos, nos ha llegado información de cuáles son los distritos donde hay más casos de coronavirus, ya lo iremos reportando, pero en número uno está Surco y en número dos está Miraflores. Obviamente esto tiene que ver con que también son distritos donde mayor gente ha viajado, pero también son distritos donde la gente no vive en el día a día, y de manera irresponsable, saca a pasar el perro más rato de la cuenta, llenan los supermercados para comprar cosas que no necesitan, salen a hacer deportes, hay que realmente pensar en que hay gente que tiene que salir de su hogar, y otros que lo están haciendo por razones absolutamente frívolas e irresponsables. Así que, un llamado especial a quienes tienen posibilidades económicas y están saliendo de su casa porque son incapaces de acatar una norma. Realmente triste, Ricardo. Así es, bueno, vamos a tomar contacto de inmediato con el señor Iván Villegas, es el director de operaciones de la ATU, la Autoridad del Transporte Único, el regulador de las unidades de transporte público que tomamos, quienes tenemos que cumplir alguna función esencial y tenemos un pase para ello. Señor Villegas, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, tenemos una restricción de 50% de las unidades de transporte público formales, ¿eso se mantiene? Sí, se mantiene en cuanto a lo que es taxis y transporte regular, igual estamos evaluando si es necesario incrementarlo o restringirlo más, pero se mantiene a la fecha. Hay, sin embargo, preocupación en la gente que no tiene que abordar esos transportes públicos en los corredores o en el Metropolitano o en la Línea 1 del Metro de Lima. Sí, lo que ha dispuesto el MINSA. También, ¿cómo averiguamos si es que estas unidades están capacitadas o están autorizadas para hacer el transporte? Bien, lo que hemos hecho desde ATU es implementar una página web en donde se puede consultar los vehículos a través de la placa que están habilitados para prestar el servicio en la ciudad. Esto implica que estos vehículos tienen la autorización de la ATU para circular en la ciudad y, por lo tanto, también nuestras Fuerzas Armadas pueden verificar y constatar que estos vehículos efectivamente están autorizados para circular. Esto con la finalidad de garantizar que estos vehículos cumplen las medidas de seguridad, limpieza y desinfección comunicadas por la ATU oportunamente. Por ejemplo, hablábamos con el representante del Metro 1 de Lima y nos decía que los autos que están utilizando ellos para transportar a su personal han sido detenidos en más de una ocasión. ¿Ellos tendrían que estar registrados en este portal de la ATU para que la policía los deje transitar? Si son vehículos dedicados al transporte de personal autorizados por la ATU no tendrían problemas en la medida que se ha coordinado con la Fuerza del Orden para facilitar el desplazamiento de los trabajadores que ahora prestan servicio a través de la línea 1 y garantizan la continuidad de la operación para que nuestros médicos y enfermeras se puedan trasladar a su centro de trabajo. Entonces, básicamente diría usted que este portal de la ATU es el correspondiente para que cualquier vehículo que se moviliza por la ciudad pueda demostrarle al policía y a la persona que lo para que tiene la autorización respectiva. Es para las Fuerzas del Orden, para los operadores y para los usuarios. Muy bien. En esta página web está incluido todos los vehículos de transporte público de la ciudad. Llámense taxis y vehículos de las rutas convencionales. Muy bien. Repetimos, por favor, la página donde esto se puede consultar. www.atu.gov.p. Existe un link que se llama Consultas en Línea. Muy bien. Eso es importantísimo entonces, Ricardo. ¿Alguna pregunta? Ya tenemos conectado de nuevo. Así es. No, esa era la preocupación que llega a la radio, nos llega a nosotros por redes sociales, gente que tiene que desplazarse y tiene sus pases de tránsito para hacerlo. Y sin embargo, no pudiéndose desplazar en los corredores o el metro de Lima, necesitan tomar un taxi. Y sin embargo, eso no estaba muy claro. ¿Cuántos habían autorizado? ¿Cómo verificar si el taxi estaba autorizado? La policía misma no lo sabe. A veces los paran y les exigen otro tipo de documentación. En fin, lo que falta siempre es más comunicación, más información. Muy bien. Muchísimas gracias entonces al representante de la ATU que ha estado con nosotros. Tenemos información importante, muy importante. Hablamos esta mañana con José Ruiz, sobrino de esta persona que murió en Miraflores, de 69 años, en un edificio. Él, con toda la disposición del caso por colaborar con la salud pública, explicó que no había protocolos claros todavía sobre el levantamiento del cadáver y que el cadáver de su tío continuaba en el edificio, en el departamento en el que falleció. Cuando hablamos con la señora de Silu, que es la encargada de coordinar los temas del coronavirus, nos explicó que se estaba afinando el protocolo porque, claro, no se había previsto con claridad que alguien muriera en su casa y no en un establecimiento de salud. Nos informan que ya se designó al doctor Carreño de Salud para el retiro y cremación del fallecido. Está en camino y, además, para también tranquilizar a los vecinos, el MinSA va a hacer el levantamiento de muestras de los que viven en el edificio. Es importante esta noticia, Ricardo, porque trae muchísima tranquilidad y da cuenta de que los protocolos se están afinando. Así es, porque lo que también de inmediato nos habían pedido los vecinos de ese edificio era, por favor, la realización de muestras para quienes habían compartido el espacio, el ascensor y el espacio público de ese edificio con esta persona que lamentablemente ha fallecido. Y bueno, ya está, entonces. Así es, agradecemos a José Ruiz haber confiado en nosotros para hacer el llamado a las autoridades y al personal de salud que ha respondido en el transcurso de la mañana. Con este ejemplo, con este antecedente, ya se podrá atender con más eficiencia los casos que continúen. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Regresamos con más aquí en RPP. Confianza por todos los medios.